Nuestro bebé se va a llamar muy próximamente. Ahí va. Yo no sabía el porqué, ya no me siento. Con mayor mis prioridades también cambiará. Después de tanto tiempo no quiero saber por qué me has alejado. Yo no sabía el porqué, ya no me siento. 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 No sabía el porqué. Gracias. 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 Gracias.